Bien ni he sentido esa pasión interminable que es querer ver Pero no he sido correspondido que tus ojillos no han querido ni beber Y me siento perdido, yo que tengo de todo Si me faltan tus hilos me siento tan solo Sé que todo ha cambiado, sé que ya no es lo mismo Pero es que eras tan mía y sin más te perdido Sé que hubo un tiempo, el que habrá maldido Y no fui el hombre que tú has merecido ¿A dónde irán los besos que me quedan para darte? ¿A dónde irán las charlas y los cafés de media tarde? ¿Con quién compartiré en esa imantel si no es contigo? ¿Qué triste se ha quedado este rincón del paraíso? Dicen que amores que matan, dicen que son para siempre Y eso tiene que ser verdad Que tú a mí me estás matando Ay, yo no quiero estar vivo si te tengo que olvidar ¿Qué falta ya lo que amemos? ¿Qué falta ya nuestra suerte? Tengo clavada una espina Y estoy herido de muerte Que por mi culpa culpita Sé que tú ya no me quieres Sé que tú ya no me quieres